Hola, buenas chavales y ya estamos aquí Nuevo vídeo de Blancos 2 Esta vez en Nuke Town Voy a probar una partida con las rachas altas Que en este mapa tampoco suele gustarme mucho con el enjambre Pero bueno, ya comenté Hace poco que no estaba subiendo Partidas de estas porque la mayoría de veces Se salen casi todos de la partida Se quedan uno, dos, se entran Un par más, ¿no? Y se hace pues un poco aburrido Encima Es que es imposible grabar Con estas rachas ¡Eh! ¡No me ha visto! ¿Hay otro? ¡Uf! Con la ligera encima, tío Es que flipa ¡Hay otro, hay otro! ¡No me fío! ¡Vale, vale, vale! Vamos, vamos avanzando Tío, es que el de la ligera Es exagerado A ver Vamos allá Tranquilo A ver, que están por aquí Me parece Vale, vale, vale No veo a nadie por aquí A ver si podemos pillarla A ver, voy para atrás Que están por aquí ¡Uf! Me queda casi para la racha A ver si puedo andar un poco Porque Está el de la ligera este Que no me fío ni un pelo Vale, están por aquí ¡Uy, uy, uy! ¡Que viene, que viene! A ver A ver Joder, ni una Ni una bala Buah Han tirado un muro por aquí He visto uno Vale De la ligera era Vale Venga Vamos, vamos Va por la izquierda ¡Uf! Joder, me están dejando Dejando rojísimo A ver si Puedo avanzar por aquí A ver, a ver Que entro, que entro, que entro ¿Qué me ha visto? Tengo munición encima Vale Han matado a este A ver A ver si lo pillo Vale Voy a pillar esta Por lo menos tengo A ver, quedan cinco Vale, vale, vale A ver si no me salen por detrás Que Vale Perfecto Ya tengo la racha entera Bueno, pues voy a tirar los perros Son cinco A ver si no se salen muchos Y por lo menos que mate algo Unidad canina Esperando Cambio de ajuste Unidad canina Ahí que voy Uf Que me ha faltado ¿Cuántos quedan? Quedan tres Y he tirado solo los perros Y es que Es increíble Muchos me decíais eso Que si hubiera alguna partida de estas Pero es que no veas lo que cuesta De De encontrar a gente Que aguante las partidas enteras Porque es imposible Antes por lo menos se salían Y volvían a entrar más rápido Pero es que ahora Al haber muchísima menos gente Jugando En En este juego Pues Cuesta de que De que se vuelvan a unir ¿No? A ver que hay otro por aquí Tienen una inserción ahí ¡Eh! ¿Dónde me ha dado? Vale, vale, vale A ver cuántos son Vale, son cinco Así que voy a A soltar el enjambre A ver si puedo salir un poco Perdemos alfa Es que no No tengo ni idea De dónde están Míralos Vale ¿Qué están? Tirando paquetes ahí Todo el rato Uy Uff, uff, uff Tranquilo, tranquilo Tengo el VSA Que queda 50 segundos Vale, lo tiro Vale, están aquí Están aquí Pues para que está el enjambre Y no me fío No me fío Me lo ha quitado el enjambre Vale, vale, vale Todos aquí Si no salgo mucho Que si no el enjambre Me va a soltar Vale A ver Salen por B Por aquí Por allá Por todos los sitios Uy Salen por A Me lo ha quitado Es un caos Encima tenemos las tres banderas Esto no No durará mucho Vale Lo he matado yo Racha de 20 Venga Bueno 41 la primera ronda A ver si entran Pues un par más O una cosa así Y puedo pues Seguir con la racha ¿No? Porque si no Si tiro los perros El enjambre Y quedan tres Va a estar complicado De matar a alguien No sé si debería de haber tirado el Vsat ese Porque Queda poca Poca partida ¿No? Poco tiempo De la primera ronda Entonces pues A lo mejor Habría valido la pena Asegurar un poco Y tirarlo en la segunda ronda Y solo empezar Pero bueno A ver Si toman algo también Porque si no No me dará tiempo Ni a tirar las rachas estas Bueno Por lo menos Ya tengo mi Scar Que Llego a la del Está con silenciador Que he pillado Está arriba He pillado por el suelo Que la verdad Me estaba funcionando Bastante bien Con el Con el silenciador también A ver Tiro Ay no No tío Quería tirar los perros Y he tirado el enjambre Siempre suelo tirar los perros antes Uff Me lo ha jugado Me lo ha jugado Tomamos alfa No toméis ya Tomamos alfa A ver que viene por aquí Madre mía El enjambre Como reparte A ver Voy a meterme por dentro Si no me caerá Alguna Mi aún Toma Madre mía Los mata de tres en tres No sé si llego Si que llego Toma Eh El Vsat Taquita Quítate Joder Que no se quita macho Vale vale Creo que han entrado más A ver si Uff Como salía con la escopeta este tío Vamos ahí Toma C4 A ver Tengo arriba Tengo arriba Abajo Venga pa ti Nuclear Si señor Vamos ya Venga 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 Los perros Los perros y el enjambre Ahora los tiro todos juntos Ok No Joder 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 Lo que me ha faltado A ver que recargue Y voy para allá Madre mía No Me he lanzado ahí A lo loco Joder Vamos Vamos Ahí las últimas bajas Que Que maten ahí los perros Y el enjambre Se está hinchando Lo que pasa es que se va a terminar ya Pero bueno Estaba Que si dura 30 segundos más Yo creo que llego a las 100 Porque Lo había soltado Todo de golpe Pero bueno Aún así Un 84 a 2 Me he lanzado ahí A última hora Me estaban saliendo Por todos los lados Me he salvado ahí De una Que creo que se ha quedado Él sin munición También en el momento Ese que me he quedado yo Sin balas En las car Y me ha dado tiempo Ahí a sacar la secundaria Y matarlo Pero bueno De todas formas Creo que ha sido Bastante rápida Se ha terminado Porque La primera ronda Ha sido eso Al salirse Pues 2 o 3 Iban a tomar Todas las banderas La segunda ronda Tampoco han tomado casi Pero bueno Aún así Una nuclear En este mapa Que encima Suele costar Con el enjambre Sobre todo Porque suele matarte Casi siempre Pero bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no